bienvenidos a mi canal de josé miguel en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer el efecto pixar así de caricatura que tanto está de moda en tiktok después de la intro te enseño cómo se hace señores y este efecto está súper vivo fue fabuloso en tiktok y te voy a enseñar cómo se hace porque de verdad me pareció súper encantado desde que lo vi yo dije eso tiene que ser para mi gente de tecnopi y simplemente para poder hacerlo debes entrar a la aplicación snapchat simplemente cuando entras te das aquí al circuito con la caída sonriente le das y aquí le vas donde dices flores le vas a dar a ese botón entonces donde dice search tú vas a poner cartoon con efecto 3d en mi caso ya está ahí pero si no sale tú le vas a dar a cartoon y donde dice cartoon 3d style simplemente le vas a grabar y ese es el que está simplemente en tendencia uy vas a quedar fabuloso ya vista le gusta que da tu mente para grabar simplemente le haces nada obviamente lo deja presionada para que se grabe correctamente el vídeo y automáticamente le llene pues ya es un vídeo que vas a usar pasar aquí a bajarle para te vas a devolver totalmente y pasarla aquí a la x y para poder buscarlo simplemente le vas a dar aquí a donde es el cuadrito con las otras fotos y le vas a dar aquí donde está el vídeo que acabas de hacer luego le das a los tres puntos luego le das a sport y puedes compartirlo en cualquier red social si lo quieres directamente en el celular dale a download automáticamente se descargará simplemente debes ir a tu carrete y utilizarlo como mejor te convenga dímelo en los comentarios si lo vas a hacer y dale like a este vídeo si te gustó mucho por favor suscríbete porque tengo mucho contenido de tecnología especialmente para ti no es la barbie tampoco la pastora rosa josé miguel de su canal de TenoPi con más contenido hasta la próxima que dios te bendiga señores esto está cool esto está ya la vista le butto que irá contene ururururu